Los costos estándar se enfocan en la necesidad de contar con información más oportuna y aún anticipada de los costos de producción. Se ubica en las etapas de planeación, coordinación y control del proceso administrativo. Pueden utilizarse con un sistema de costos por órdenes de producción o con un sistema de costos por procesos. Los beneficios de este sistema son contar con información más oportuna y anticipada de los costos de producción. Facilitan la formulación de presupuestos y la vigilancia posterior de los mismos. Son un auxilio en el control interno de la empresa. Son un patrón de medida ante lo realizado. Permiten conocer diferencias y así corregir las fallas o defectos observados. Repercuten en una reducción en los costos de producción, disminución de los precios de venta, aumento de poder adquisitivo y de la empresa. La elaboración de los costos estándar requiere de la participación de varias áreas de la empresa como son diseño, ingeniería de producto, ventas, producción, compras, costos. A continuación llevaremos a cabo un ejercicio práctico para comprender mejor este sistema. Ejercicio práctico. Materia prima. Contamos con 315 unidades terminadas. Información estándar de materia prima. Cantidad estándar por unidad, 7 kilogramos. Cantidad estándar total que se obtiene de multiplicar 315 unidades terminadas por los 7 kilogramos. Nos da un total de 2.205 kilogramos. Precio estándar por kilogramos, 2 pesos con 80 centavos. Costo estándar total, 2.205 kilogramos a 2.80 pesos, igual a 6.174 pesos. Información real de materia prima. Cantidad real total utilizada, 2.215 kilogramos. Precio real por kilogramo, 3 pesos. Costo real total se obtiene de la multiplicación de 2.215 kilogramos por los 3 pesos. Nos da un total de 6.645 pesos. Pasamos a la determinación de variación en materia prima. En la siguiente tabla se agrega de la información anterior el costo estándar total y el costo real total. Después se hace la resta de ambos costos y se obtiene la variación. En la información se agrega desfavorable ya que el costo real es mayor que el costo estándar. Vamos a hacer una resta de la cantidad estándar y la real y su variación se va a multiplicar por el precio estándar, que en este caso resultaría desfavorable ya que la cantidad real es mayor que la cantidad estándar. Después se hace una resta del precio estándar y el precio real y su variación se multiplica por la cantidad real utilizada, que en este caso es desfavorable porque el precio real es mayor que el precio estándar. Los dos resultados que se dieron en las restas se suman, ya que desfavorable y desfavorable por como en la regla de los signos se suma y obtenemos la variación total en materia prima. Pasamos a la información de mano de obra. Contamos con 315 unidades terminadas. Información estándar. Horas hombre estándar por unidad 7 horas. Horas hombre estándar total que se obtienen de la multiplicación de 315 unidades terminadas por 7 horas. Nos da un total de 2.205 horas. Costo hora hombre estándar a 2 pesos con 10 centavos. Costo estándar total que se obtiene de la multiplicación de 2.205 horas por los 2 pesos con 10 centavos. Nos da un total de 4.630 pesos con 50 centavos. Información real. Horas hombre realmente utilizadas 2.170 horas. Costo hora hombre real a 2 pesos con 12 centavos. Costo real total que se obtiene de la multiplicación de 2.170 horas a 2 pesos con 50 centavos. Nos da un total de 4.600 pesos con 40 centavos. Después de obtener la información, pasamos a la determinación de variación en mano de obra. En donde tenemos una tabla igual a la anterior, solo que en este concepto es mano de obra. Ahora, pasamos a agregar el costo total estándar y el costo total real. De igual manera, se hace una resta entre ambos costos y obtenemos la variación. Que podemos observar que en este caso es favorable, ya que el costo estándar es mayor que el costo real. En el análisis de variaciones en mano de obra, hacemos una resta de la cantidad estándar y la cantidad real. En donde la variación se va a multiplicar por el costo de hora hombre estándar. Y el resultado, en este caso, es favorable, ya que la cantidad estándar es mayor que la cantidad real. También vamos a hacer la resta de el precio estándar y el precio real. Y la variación la vamos a multiplicar por las horas hombre real utilizadas. Es lo que el resultado nos da desfavorable, ya que el precio real es mayor que el precio estándar. Después, como en este caso tenemos favorable y desfavorable, se resta, por lo que el resultado nos da la variación total en mano de obra que sería favorable. Pasamos a la información de cargos indirectos. Presupuesto del periodo. Producción presupuestada, 280 unidades. Horas hombre por unidad, 7 horas. Horas hombre totales que se obtienen de la multiplicación de 280 unidades presupuestadas por 7 horas hombre nos da un total de 1960. Costo por hora de cargos indirectos presupuestados, 2 pesos. Total de cargos indirectos presupuestados que se obtiene de la multiplicación de 1960 horas hombre totales por 2 pesos. Nos da un total de 3,920 pesos. Información real, producción, 315 unidades. Total de cargos indirectos del periodo, 4,725 pesos. Total de cargos indirectos aplicados que se obtiene de la multiplicación de 315 unidades terminadas por 7 horas por 2 pesos. Nos da un total de 4,410. Horas hombre realmente empleadas, 2,170 horas. Pasamos a la determinación de variación en cargos indirectos. En la siguiente tabla, donde dice costos estándar, agregamos el total de cargos indirectos aplicados. En donde dice costo real, agregamos el total de cargos indirectos del periodo. Se hace una resta de ambos cargos y se obtiene la variación. Se observa que en este caso es desfavorable, ya que el total de cargos indirectos aplicados es menor que el total de cargos indirectos del periodo. Existen dos métodos. Por consiguiente, veremos el primero. Restamos los gastos presupuestados que se obtienen de la multiplicación de 280 unidades presupuestadas por 7 horas hombre. La variación en este caso es desfavorable, ya que los gastos reales fueron mayores que los gastos presupuestados. Se hace la resta de las horas presupuestadas que se obtienen de la multiplicación de 280 unidades presupuestadas por 7 horas hombre, menos las horas estándar que se obtienen de las 315 unidades terminadas por 7 horas hombre. La variación se multiplica por los 2 pesos de cargos indirectos. El resultado en este caso es desfavorable, ya que las horas estándar son mayores que las horas presupuestadas. El resultado nos da la variación total de cargos indirectos, que en este caso es desfavorable. En el segundo método, de igual manera, se hace la resta de los gastos presupuestados menos gastos reales. La variación que quedamos que era desfavorable. Se hace la resta de las horas presupuestadas menos las horas reales. Y la variación se multiplica por el costo de cargos indirectos. Y obtenemos que es favorable. Se hace la resta de las horas estándar que se obtienen de multiplicar 315 unidades terminadas por 7 horas hombre, menos las horas reales. La variación se multiplica por el costo de cargos indirectos. Y el total obtenemos que es favorable. Se resta de las horas estándar menos horas reales. Y la variación total se obtiene de restar la variación en capacidad de la variación en presupuesto. Y se le resta también la variación en cantidad de eficiencia. Y 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 la variación en cantidad de eficiencia.